Abrimos la otra ventana de cambios acá en el staff porque llega mi compañera Barbie, así que los dejo. ¿La última, no? ¿La ventana? Última ventana, última ventana. Y en esta ventana, yo creo que, mirá, ya tiene una hoja con todo preparado, creo que te van a bombardear un poquito. Viste, yo preparo, yo tengo producción. Bienvenido, Barbie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Tengo una pregunta para Barbie. Sí. ¿Cuántas preguntas tuve que borrar? Y un par, porque me están choreando preguntas. Entre los que dejaron mensaje en Instagram, entre Jota, entre todos, me tuve que borrar un par de preguntas. Bueno, pero pará, esto igualmente, en el momento que lo lea, capaz que el NIS se acuerde si la contestó. Claro, sí, esto son preguntas, ¿cuántas respondés en un minuto y medio? Es un formato completamente novedoso. Sí, sí, sí. La verdad que... Creatividad. A competir. A competir, sí, sí, sí. Bueno, a ver, estamos en que Alejo Vélez es el líder de este... De este ranking. De este juego con... Era, era. Era, dice. Listo. 27. Es muchísimo. Yo tengo un montón preparado. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Bueno, vamos a ver. La clave creo que es no pensar la pregunta. Claro, eso la rapidez. ¿Puedes decir que Alejo no piensa? Alejo tiró a Marco Rubén. ¿Sabés lo que hizo Alejo? Repitió a Marco Rubén en un par de respuestas. Uh, bueno. Un par. A ver, pero cada tres segundos una respuesta. O sea... Sí, sí, por eso. No hay... Es más la rapidez que otra cosa. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Lo voy a hacer que armar con Alejo Vélez. Bueno, te dejo a vos. Bueno, vamos con el... Temporizador. Y bueno, después va a aparecer la tabla acá. Vamos a ver al final de... Vamos a armar... No acá, pero después cuando editemos el video vamos a tener la tabla y quiero ver dónde lo vamos a ubicar a Facundo que... Se tiene toda la fe. Dijo Era. Cuando le dijimos que... No sé, ahora se me está metiendo chicando. Bueno. Uno, dos, tres. Tu ídolo futbolístico. Suárez. El mejor jugador de la historia en tu puesto. Beckenbauer. Mejor defensor central actual. Araujo. Mejor técnico que te dirigió. Uf, me apretaste ahí. Pesolano. El mejor jugador con el que compartiste cancha. Uf. Bollio. Un equipo uruguayo. Defensor. Un deporte que no sea el fútbol. Basketball. Un puesto en el campo que no sea el tuyo. Nueve. Mejor jugador de Uruguay. Araujo. Tu mayor virtud en el juego. Y la solidez. Un defecto. Uf. Los mates no. La dejamos. Tu mejor gol. Y vamos con este tigre. Gol o despeje heroico. Gol, gol. Patear el primero o el quinto penal. El primero. Penal fuerte o colocado. Fuerte. Salir jugando o pelotazo en nueve. Depende. Una empatada que recuerdes. Uf. No, no. Me apretaste. Un compañero del plantel. Y vamos con Toledo. El más gracioso. Candia. El más coqueto. Damián, sin duda. El más lírico. Lírico y chino. El más rústico. Yo. Un sueño en el fútbol. Selección. Un lugar en el mundo. Uruguay. Mate dulce o amargo. Amargo. Montanita, ¿sí o no? Sí, señor. Un hobby. El básqueto. Tiempo. Hay una que no respondió. Así que este número no cuenta. 26. Le damos igual un aplauso. Una. La patada. La patada que recuerdes. No. La patada que recuerdes. La verdad que no. Un entrenamiento seguro que no hay tarjeta. Ahí está. Bueno, igual estuviste cerca. Cumpliste ahí un poco con la actitud ganadora. Sí, sí, sí. Sí, Alejo Vélez con 27 liderando esta tabla de... Pero bueno, pasó el puzzle. Pasó varios más. Sí, sí, sí. Hace rato. Bueno, el bar que siempre analiza... La tecnología. ¿Está todo ok? Te iba a preguntar cuál era porque entendí que ella dejó pasar dos, pero una sí la había respondido. Te iba a hacer valer uno. Claro, pero la del hobby era la del 27. ¿Estuvo legal entonces? Los 26 están legalizados. Podría haber sido ilegal, ¿no? Un 27 ahí por lo menos. Ahí está.